Si no me quieres me importa, por ti no voy a llorar Si ahora tu me desprecias, mañana otro amor venderá Mi corazón vive alegre y mi cuenta se dará Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Porque eres muy poca cosa y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Y solo eres para mí una aventura pasada Tu amor ya no me interesa, no quiero ni tu amistad Yo no merezco tu amor, yo me merezco algo más Tú me quieres muy poca cosa y eso siempre lo será Eras mi gran ilusión, pero ya hoy no eres nada Lo nuestro se terminó, tu imagen ya está borrada Y solo eres para mí una aventura pasada